Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están a todas, a todos? Qué gusto de poderles saludar. De verdad no podemos esperar hasta el miércoles para hablar de esto que está pasando en el país. A usted, guatemalteca, a usted, guatemalteco, le pido por favor que no haga caso a esa gran cortina de humo que se inventó el gobierno de Alejandro Yamatey. Esa gran cortina de humo que se inventó, es que de verdad a veces cuando decimos no puede pasar más, resulta que Alejandro Yamatey se inventa un atentado. Y todo esto es para desviar la atención de lo que está pasando con la libre emisión del pensamiento, con la libre emisión de las noticias, con la libre emisión de qué está pasando en el país. Y principalmente con lo que pasó con el director y el presidente del periódico. No nos quieras ver la cara, Alejandro. O sea, si vas a hacer algo, hacelo por lo menos bien, no seas, perdón la expresión, no seas tan estúpido. O sea, ay, ay, un atentado, por favor, no te creemos ni lo que te comes ya. O sea, y que encima de todo, salió ileso, lástima, hombre. Nos hubieras ahorrado todo ese sufrimiento a tanta gente, le hubieras ahorrado, por lo menos, que Guatemala volviese a ser democrática. Y no que estemos cayendo en esta dictadura. Entonces, a usted, guatemalteco, a usted, guatemalteca, de este bello y hermoso país, en el que día a día nos levantamos para poder salir a trabajar y comer algo, y poder llevar algo a nuestros hogares. Entonces, le pido que no le ponga mente esa noticia. Le pido que no la comente, le pido que no la comparta, le pido que no le ponga caso. Porque el hacerle caso a esa publicación es levantarle el perfil al presidente y dejar por un lado a Rubén Zamora. ¿Me entiende? O sea, no hay por qué comentarle, sí fue una lástima, hombre. Todo fue tan montado, todo fue tan vacío, todo fue tan estúpido, todo fue tan ridículo, que de verdad es visible. No le digo que es un mitómano. Este pobre señor está loco. Está desviando la atención de lo que le hicieron al reportero, que fue ir a su casa, que fue ir a retener, retener a su hija postiza, a sus hijos, a su madre, y no poder sacarlos y vivir toda esa tensión. Y para mí esa, esa, esa detención fue legal porque fue después de las seis de la tarde. Eso es ilegal. Al faldero del perro curruchiche decirle, o sea, no diste los fundamentos en tu porquería de conferencia de prensa. No diste esos elementos, todo fue vacío, todo fue, o sea, no hay fundamento para que digas que lo detuviste. Netsenteros y Alba, hola Héctor, Netsenteros y Alba Visión trabajando al máximo para quitar. Exactamente, es que, es que de verdad, y creen que todavía nos tomamos el atol con el dedo. Es que eso es lo que más risa va, que creen que nos tomamos el atol con el dedo. Sabemos que fue un montaje. Hola Ana, sabemos que fue un montaje. Un sucio, asqueroso y vil montaje. O sea, fue una porquería. Alejandro, ya no te creemos. Alejandro y Amatei, no te creemos. Sos una porquería. Inventarte un autoatentado es que con esto llegaste al límite. Con esto nos seguís evidenciando lo lacra y lo porquería que sos. Dios, ¿sabe por qué estaba pensando yo que lo estaba haciendo? Porque entonces podría poner un estado de sitio y evitar que el pueblo guatemalteco se levante. Pero ya basta, pueblo. Ya basta, hay que salir. Hoy lamentablemente estuvo en tribunales y lo movieron rapidísimo a Mariscal Zavala. Pero hay que hacer presión social por la libre misión de pensamiento. Eso tenemos que hacer. Un paro nacional se necesita ya. De verdad, eso necesitamos ya. Poder salir a las calles y decirle, mano, deja de mentir. Mano, tu atentado fue falso. Fue una mentira. ¿Sí? Eso, eso fue una mentira. De verdad, yo me asombro. Yo me asombro por quien sos, Alejandro. Pero lo que más risa da es que crees que el pueblo de Guatemala te va a creer. Y ya no te creemos. Mira que cuando salió la noticia dije, ay, señor, ¿qué piensa? Dice Brenda, es un enfermo mental. Creo que sí padece de un trastorno. Es que a él deberían de declararlo interdicto, creo que se le dice. Porque no tiene las capacidades mentales para hacerlo. Él ya pela cables. Él ya no sabe lo que dice. Él ya no sabe lo que hace. Él, estamos bien. Y ahora hasta muy probablemente, a ver si este hombre loco me dice que fue porque su visita a Ucrania. Yo no sé. Fue ofrecer casas a Ucrania. Y se le olvidó que aquí las guatemaltecas y los guatemaltecos viven en alto riesgo todos los días. Así pues, que este en vivo es eso rapidito para pedirle a usted de favor y que comparta. Que le diga a ese ser allegado suyo, a ese ser que le esté diciendo a usted, mira, iban a atentar contra él. No comparta la noticia. No comente la noticia. No le pongamos caso porque, como ya decía en un comentario anterior, los netsenteros están trabajando a mil por hora para levantarle el perfil a Alejandro. Y no hagamos que funcione, amigas y amigos. No hagamos que funcione. No hagamos que le creamos. Creemos un hashtag. Ya matey no te creo. Así. Y a Zamora, yo estoy con Zamora. De verdad. Hay que hacer justicia. Hay que levantarnos. Hay que ir a un paro nacional en serio. Hay que salir a las calles y defender esto. Defender esto porque no quiero que caigamos en esa Nicaragua en donde no podemos hablar, en donde no podemos caminar, en donde no podemos salir, donde no podemos tener libre misión del pensamiento. En donde van a empezar a matar a diestra y siniestra a la gente por decir que este gobierno está liderado de corruptos y de sucios. Así pues que de verdad, de verdad, pueblo de Guatemala, no le ponga caso que solo los que les pagan hoy sábado, doble turno, por ser sábado, le sigan comentando. Pero usted no comente. Usted no comente. Usted. Ay, ay, pobrecito. Se iba a quedar vivo Miguel Martínez. Qué lástima. No malo es que al quedar viuda tampoco iba a asumir nada. Hubiera sido un punto extra para el vice que saber dónde anda, porque este país no tiene vicepresidente tampoco. Pero sí, no le creamos más a Alejandro Yamatei. No le creamos ese circo, maroma y teatro que armó para quitar la atención de José Rubén Zamora. Y como dice el periódico, no nos callarán, no nos callarán, porque esto solo nos sirve para agarrar fuerza. Y a los compañeros del periódico que retuvieron 16 horas sin sus teléfonos, sin comida y sin nada. Ahí hubo una violación de derechos humanos porque fueron 16 horas los que estuvieron detenidos en las oficinas del periódico. Ahí estuvieron detenidos en contra de su voluntad, sin cómo comunicarse, sin cómo poder informar cómo estaban. Todo por este maldito gobierno. Todo por las estupideces de Alejandro Yamatei. La desgraciada de María Consuelo Porras. El infeliz de Miguel Martínez. La porquería de Estado que se tiene en este momento. La porquería de 110 congresistas que son parte de la planadora y que no merecen estar ahí sentados porque son una verdadera porquería. No la representan a usted, no la representan a niñas, no representan a mujeres, ni a diversidad sexual, ni a personas con VIH, ni a mí. No representan a nadie. Dejen de hablar porque están representando un departamento. No sean hipócritas, no sean morales. Sus manos están manchadas de sangre con toda la gente que está muriendo, que está siendo extorsionada, con toda la gente que murió de COVID. Ustedes no nos merecen y no se merecen a esta Guatemala linda que tenemos día a día. Así pues, ya saben, no compartan la noticia de Alejandro, no cometen la noticia de Alejandro, ignore la noticia de Alejandro, compártase en vivo. No seamos parte de esta cortina de humo porque eso es una cortina de humo, una cortina de vergüenza, una cortina sucia y faldera. Eso es. Así que, como siempre, besito. Y pues, estos días han sido bastante convulsos y vamos a ir haciendo en vivos conforme vayamos avanzando. De igual manera, el miércoles, recuérdense que los miércoles a las 8 de la noche tenemos análisis de todo lo que pasó, de a dónde fuimos, a dónde llegamos. Y ver, y ver qué pasa esta semana, de verdad. Porque sí necesitamos retomar las calles, sí necesitamos retomar nuestra voz, sí necesitamos salir a exigir justicia, sí necesitamos a exigir. Ah, José Córdoba se echó ahí un buen hashtag. Volvamos a ser, no tengo presidente. Yo no tengo presidente. Pongamos, volvámoslo tendencia. Y no volvamos tendencia que lo iban a matar porque es paja, es mentira, Alejandro, estás loco. Ya no te creemos nada. Besito, abrazo, de verdad. Si sigue habiendo algo en el camino, pues lo vamos a seguir aventando y no a las cortinas de humo. Compártale en vivo y ahí José Córdoba nos dio un hashtag. No tengo presidente. Gente, linda noche y cualquier cosa, cualquier cosa, de verdad. Ah, Lucía, gracias por recordarlo. Recordemos también que hay una fiscal detenida, sí, que es a Marica Lorina Gómez Díaz. Hay que monitorearla a ella, hay que monitorearlo porque ambas detenciones fueron el día de ayer. Entonces, a estar pendientes con ella también hay que darle seguimiento a ella. Hay que darle seguimiento a Samari porque algo sucio traman. Esto del atentado no fue por gusto. Esto del atentado tiene usted que ponerle mente. Así que, abracito, monitoreemos las redes sociales, levantemos ese hashtag de yo no tengo presidente y principalmente a monitorear al presidente del periódico y a la fiscal que fue detenida ilegalmente porque les están inventando e imputando casos que no son. Así que, abracito y seguimos platicando para ver qué sucede en la semana. Y ya sabe, el miércoles 8 de la noche tenemos reunión, tenemos reunión. Así que, abracito. Hasta pronto.